Pergaminos, shurikens, técnicas de desaparición, ninjutsus. Las técnicas ninjas no son algo desconocido para nosotros. Y es que aunque Sekiro nos haya traído nuevas técnicas con las que defender la villa de la hoja, lo cierto es que nos encantan los juegos y las películas de ninjas. Si Sekiro os ha encantado, hoy os traemos 10 juegos de ninjas que tenéis que jugar y que os encantarán. No se trata de ningún top, sino de ir revisando cronológicamente qué juegos de ninjas nos han marcado más hasta el día de hoy. ¡Comenzamos! A los más veteranos les sonará, y es que Ninja Gaiden es una de las sagas más míticas de videojuegos de ninjas, y también una de las más difíciles. La trilogía de Ninja Gaiden en NES no es solo un clasicazo retro indispensable, sino también uno de los juegos de ninjas más complicados a los que podréis enfrentaros. Además, salió para NES, para Sega Master System, para arcade, y cada una de sus versiones fue diferente, juegos completamente distintos unos de otros y a cada cual más complicado. Así que ya sabéis, si os gustan los juegos de ninja, este es el principio. Strader es uno de los juegos de ninjas más curiosos y que al igual que Ninja Gaiden, tuvo varias conversiones en las diferentes consolas de la época, e incluso un reboot de no hace tanto tiempo, concretamente de 2014. Un juego de ninjas brutal con temática espacial que ya muy poca gente recuerda a día de hoy. Sin embargo, para nosotros, siempre tendrá un lugar muy especial entre nuestra colección. Una saga de la que podríamos haber escogido cualquiera de sus otras entregas, y haber hablado durante horas de ellas. Recordemos que sus otros orígenes son puramente arcade, o podríamos haber hablado del increíble Shadow Dancer. Todos ellos son juegos de ninjas míticos, sin embargo, este es considerado para muchos como no solo el mejor, sino el más representativo del género. Las tortugas ninja también sabían hacer de las suyas, y es de hecho uno de los ejemplos más variopintos de este listado de juegos ninja. No solo era un beat'em up demencial, sino que también de hecho tuvo un remake para PS3, que no resultó ser ni igual de bueno ni de exitoso. Pero tenía un buen juego de palabras. Si habéis tenido una Nintendo 64, es posible que recordéis este título, que también posee más entregas. Sin embargo, guardamos especial cariño y un amor desmedido hacia el pequeño Goemon y sus aventuras, las cuales reunían varios elementos muy locos, un diseño de niveles que lo hacen inolvidable casi tanto como a la mítica consola de Nintendo. Tenchu, la ira del cielo. Cómo no amar una de las principales sagas en las que se ha inspirado lo más reciente de From Software, Sekiro Shadows Die Twice. Aunque mucho cuidado, From Software solo editaba o producía Tenchu, nunca desarrolló ninguno de ellos. Las misiones, las armas, cómo podíamos elegir la manera más ninja de acabar con nuestros enemigos y cómo nos movíamos por el mapa. Esa libertad era todo un puntazo a su favor. Y es que Tenchu es una auténtica locura. Cada una de sus entregas es un reguero de sangre y sombras al que nos encanta volver una y otra vez. Volvemos con Ninja Gaiden para mencionar una de sus entregas más adictivas, lúcidas, disfrutables y sobre todo difíciles. Aunque los clásicos sean quizás bastante más complicados que este, los niveles de dificultad y convertirnos en verdaderos shinobi, cómo no va a ser uno de nuestros juegos de ninjas favoritos. Aunque ojo, Ninja Gaiden 2 también es muy digno de mención. Muramasha de Demon Blade. Un título que pasó especialmente desapercibido en 2009 y por supuesto también fue para Wii. Espantó y encantó a partes iguales por su estética y mecánicas. Contaba con dos protagonistas, un pequeño ninja y un samurái que debían combatir contra fuerzas e iconos mitológicos. Su colorido y particularidad, así como esa adecuación del universo ninja, de lo mitológico y las diferentes técnicas lo hacen realmente bueno y muy adictivo. Mark of the Ninja. Quizás uno de los mejores ejemplos de sigilo y estrategia ninja de este top, capaz de suplir otras ausencias en este listado por su gran capacidad para describir el arte y el hacer de un ninja despiadado con una estética de cómic y cartoon soberbia. Infiltrarse, adaptarse, ser uno con el entorno y burlar a la seguridad y guardias es una de las sensaciones más satisfactorias del juego. Ser uno con la sombra no es nada fácil, pero conseguirlo es sencillo cuando este juego pone todo de su parte. Y además somos discípulos del señor Miyagi, así que… The Messenger. Divertidísimo, irreverente, con un sentido del humor extraordinario, una completa parodia y homenaje a los Ninja Gaiden originales que os contábamos al principio y una completa vuelta de tuerca a los elementos del género. The Messenger es uno de los mejores juegos de plataforma y acción del año pasado, pero además un juego de ninjas para la gente que amamos los Ninja Gaiden o simplemente los juegos de ninjas. Demonios, ninjas, habilidades, ninjutsus y poderes nuevos, así como unas mecánicas tan adictivas que sumadas a un guión que destruye por completo la cuarta pared, hacen que sea uno de nuestros juegos de ninjas favoritos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos haberos dejado con ganas de repartir una buena somanta de palos a alguien disfrazados de ninjas, o de jugar a todos y cada uno de estos títulos más bien. Suscribíos al canal para más vídeos así y dejad un buen like si os ha gustado. ¡Gracias!